Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Bueno, pues seguimos y dejamos un ratito el turismo y ese certamen de más que cuentos que se entrega, mañana tiene la entrega de premios en Mogón y nos vamos a ir a una actividad que tenemos en este caso el domingo y es que se va a celebrar el Día de la Comarca de la Sierra de Segura. Desde las 10 de la mañana y hasta prácticamente las 10.11 de la noche o hasta que el cuerpo aguante, una serie de actividades, muchísimas, se van a desarrollar este año en Puente de Génave. Estamos a hablar con uno de los que hacen posible que se salga todo esto adelante. Francis Plazas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estás ahí ya dando los últimos retoques a esta completísima agenda que habéis preparado para celebrar un año más el Día de la Comarca, ¿no? Pues sí, ya son 16 ediciones de este Día de la Comarca y estamos en Puente de Génave físicamente ahora ya con buena parte de los trabajadores del ayuntamiento, el técnico de deporte, de cultura y preparando todo para que el domingo los 400, 500 atletas, deportistas que vengan a participar y luego todo el público, padres, madres y acompañantes que puedan venir también a Puente de Génave, pues se encuentren todas las instalaciones y todos los recintos perfectamente preparados para el desarrollo de tantas actividades y al mismo tiempo. El Día de la Comarca es una cita más de las muchas que se hacen para hacer, pues eso, precisamente, comarca, hacer sociedad, no solo a nivel de pueblo, sino a nivel de todos los vecinos de una comarca tan extensa, pero que necesita de eso, ¿no? De que la gente mantenga esos lazos de unión para seguir siendo fuertes, ¿no? A nivel, por lo menos, de identidad, ¿no? Sí, se planteó así. Se planteó como un día, final de la temporada deportiva o el curso escolar, en el que, bueno, pues reconociéramos un poco el trabajo de todas estas escuelas deportivas municipales, también con los trabajos que se han ido haciendo desde el área de cultura, de fotografía, de pintura, bueno, pues juntar un poco en un municipio distinto cada año, juntar a todas estas personas de los diferentes pueblos de nuestra comarca y que en ese sitio sede, en ese municipio sede que este año es Puente de Génave, pues podamos hacer una apuesta en común, informar al resto de personas de los resultados deportivos de los equipos, también de los concursos de fotografía, como digo, de pintura, de relato, que también venimos haciendo durante la temporada y luego aprovechamos también, pues para reconocer, a través de los premios Pinos Galapán de Cultura y Pinos Galapán de Deporte, pues a dos personalidades que, bueno, que cada año se va decidiendo qué perfil se busca y que este año, pues estamos muy contentos con que sean en la parte de cultura José Emilio Munera y en la parte de deporte Félix Fernández. José Emilio Munera está vinculado a Puente de Génave, aunque él reside en Alicante y allí lleva su vida profesional, pero es un fantástico embajador de la Sierra de Segura en tierra alicantina y a Félix Fernández lo tenemos afincado en Mallorca, también por temas laborales, pero ha estado vinculado a la comarca Sierra de Segura a lo largo de su vida y, bueno, pues son este año los dos reconocimientos que más importantes damos en este día de la comarca. Va a ser una gran fiesta y, además, el tiempo acompaña, porque tampoco va a hacer excesivo calor. No, esta mañana la verdad es que está bastante bien, tenemos una previsión de agua importante también para que, sobre todo las actividades deportivas, pues, bueno, los niños, las niñas, los mayores y las mayores se puedan ir refrescando, pero parece que el tiempo en temperaturas no va a ser como estos días atrás, tan elevadas y, bueno, pues, afortunadamente para desarrollar el voleibol cadete y senior, el fútbol salempre Benjamín, badminton, bicicleta de montaña y bolos serranos, que son las actividades deportivas que hemos propuesto, pues creo que puede ser un día fantástico para hacerlas. En la parte cultural haremos juegos tradicionales, también un encuentro literario, exposiciones de pintura, muestras de encajeras de bolillos, que es un espectáculo ver a todas las señoras ahí haciendo con sus bolillos, haciendo las prendas que hacen y, bueno, como digo, terminamos con esa gala de la cultura y el deporte, en el que contamos con la asistencia de prácticamente todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca, que serán los encargados de entregar esos trofeos, también con la representación de nuestro diputado provincial Ángel Vera y, bueno, no sé si alguna autoridad más también nos acompañará ese día y finalizamos el evento, el Día de la Comarca, con una exhibición de los grupos folclóricos. Todos los grupos folclóricos de la comarca nos acompañan este día también y a partir de las nueve, nueve y cuarto que termine el acto de la gala de cultura y deporte, pues empezarán los grupos folclóricos a darnos ambiente ya de baile y de música tradicional. Claro que sí. El domingo va a ser una especie de despedida para muchos alcaldes, algunos ya se van porque han dejado el cargo. Sí, cada cuatro años nos suele pasar. Lógicamente anunciamos a las autoridades como alcaldes o alcaldesas en funciones. Algunos van a continuar siéndolo y convocaremos también el año que viene, pero otros es cierto que en base a los resultados electorales de hace poco van a cambiar. Pero la sintonía es muy buena en la comarca y nos pondremos a las órdenes de los nuevos alcaldes y alcaldesas y seguiremos nuestra línea de trabajo con su ayuda, seguro. Muy bien. Bueno, lo que tienes ahí también a la vista es algo también muy importante y con una trascendencia en el ámbito deportivo también bastante interesante y es esa Santiago Pontones Trail Weekend, que vamos ya por una nueva edición, la tercera creo que es este año, y donde ya estáis trabajando, sobre todo preparando la logística. Has convocado una reunión ya para ir sabiendo con qué gente vas a contar a nivel de voluntariado para poder llevar a cabo esta prueba, ¿no? Sí, la verdad es que el plan del Trail Weekend Santiago Pontones se inició en enero, como siempre, incluyéndolo dentro del circuito provincial de carreras por montaña de la Diputación. A partir de ahí hemos trabajado un recorrido, intentando meter novedades, cosas que vamos viendo edición tras edición que pueden ser interesantes de enseñarle a los corredores. Total, que hemos pedido nuestros permisos, nuestras autorizaciones a las diferentes instituciones, tanto medioambiente como obras públicas de carretera y tal, y estamos en la fase de espera a que nos confirmen esas autorizaciones. A partir de eso estamos buscando también toda la ayuda posible, porque ya sabéis, Santiago Pontones es un municipio muy extenso en territorio, pero un núcleo de población es muy pequeño. Santiago de la Espada, que es el centro logístico, estamos hablando de 1.200, 1.300 habitantes. Entonces ahí tenemos que intentar implicar a todo el personal que podamos en las tareas que ellos también puedan desarrollar y en un horario en los que a ellos también les pueda venir bien echar una mano a la organización. Así que hemos planteado esa reunión para el 20 de junio. Ahí convocamos, como digo, a nivel individual y a nivel colectivo a empresas o posibles patrocinadores, colaboradores. Y bueno, pues el 20 de junio daremos ese pistoletazo a coger una nueva relación que deciros que el año pasado saltó las 300 personas. Bueno, pues intentaremos hacer otro equipo de voluntarios y voluntarias efectivo, que desarrolle luego durante los tres o cuatro días del evento, pues podamos desarrollar todas las cosas que, por ejemplo, la ultra, que es la carrera más larga que tenemos, todas las cuestiones de logística que esa organización supone, pues la intentamos llevar a cabo en la medida de nuestras posibilidades con tareas de voluntarios. Luego sí que es cierto que habrá que contratar alguna serie de empresas que nos hagan concretamente algunos servicios, pero bueno, el municipio es pequeño, los recursos económicos son muy limitados y le damos la posibilidad a todo el que quiera, sea del término municipal de Santiago Pontones, sea de la comarca de Sierra de Segura o sea de comarcas limítrofes, como en este caso puede ser el condado, pueden ser la Lome, la Villa o incluso Cazobla, pues a que o bien vengan a esa reunión o bien se pongan en contacto con nosotros porque le intentaremos acoplar una tarea que a ellos les sirva un poco de colaboración, pero que también les permita pasar un rato por aquí, por esta comarca y viendo el desarrollo de ese Trail Weekend. Es otra forma también de disfrutar, no hace falta, si no eres deportista o no te apetece hacer alguna de las pruebas que hay, o las cuatro carreras que hay, pues también puedes disfrutar colaborando con la organización, porque desde luego la Trail Weekend de Santiago Pontones se ha colado desde el primer día entre las más bonitas y espectáculas de las que se organizan en nuestro país, ahora falta consolidarlo como un referente también, ¿no? Sí, que también es muy importante el consolidar las cosas. Nosotros contábamos cuando decidimos lanzar la primera edición, contábamos con que iba a sorprender porque esta comarca, esta sierra, este parque natural de Cazorla, Segura de las Villas, es espectacular, es el verdadero sur verde, muchísima gente que nos viene de la Costa del Sol, de la parte de Andalucía, de Cádiz y tal, se quedan sorprendidos con que tan al sur tengamos una masa de montaña tan espectacular y, bueno, una media montaña, nosotros tenemos una media de altitud de más de 1.500 metros en la carrera, rozamos los 2.000 metros en alguna cota, entonces, bueno, pues la verdad es que les sorprende primero porque somos los grandes desconocidos quizá de, ya no solo de España, sino también de Andalucía, entonces a mucha gente les sorprendió y la verdad es que tenemos bastante buenas referencias en cuanto a nuestra organización. Eso no nos puede hacer que nos relajemos, sí que nos hace que estemos todavía con más ilusión e intentando buscar más los detalles hacia los corredores y las corredoras que se nos inscriban para que, bueno, pues ellos se lleven una buena sensación de nuestra comarca y luego, pues, como está pasando, sigan viniendo siguientes fines de semana o durante otras épocas de vacaciones, pues ya no a correr, sino ya a conocer el nacimiento del Río Segura o a hacer esta ruta de senderismo concreta o ya a dar una vuelta también, disfrutar de nuestra gastronomía que, como sabes, también es un espectáculo. Que es excelente, es excelente. Bueno, pues, Francis, no te interrumpimos que estás con la organización del Día de la Comarca que te darán que se duele por hacer. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento y para lo que queráis, estamos en contacto. Muchas gracias, igualmente, un saludo. Saludo.